Los European Business Awards premian a las 12 mejores empresas españolas. La undécima edición de estos galardones internacionales ha reconocido de entre casi 2.900 candidatos el modelo de excelencia de compañías como Meliá, Leroy Merlin o Telecomin, así como el importante papel que desempeñan en la sociedad. El director ejecutivo de los premios, Adrian Tripp, destaca su valor. La razón por la que hacemos esto es porque pensamos que las empresas pueden aportar mucho a la sociedad, porque sin una comunidad fuerte empresarial no creamos trabajo ni oportunidades que nos ayudan a pagar la sanidad o la educación. Tras este reconocimiento, las 12 compañías representarán a España en la gala final de estos premios patrocinados por RSM que se celebrarán en Varsovia los días 22 y 23 de mayo, un evento que apuesta por el desarrollo de una comunidad empresarial europea más fuerte, innovadora y exitosa, tal y como señala el presidente de RSM España, José María Gasón. Dieron la oportunidad a compañías que realmente están sufriendo pero están haciendo las cosas bien a dar visibilidad y a tener visibilidad en el entorno, dijéramos, económico y empresarial de Europa. Con lo cual, desde RSM, creemos que apoyar estos premios será indirectamente apoyar a las compañías que en la época dura están haciendo las cosas y los deberes bien hechos. Además de reconocer el trabajo de profesionales y organizaciones, el objetivo de estos premios es reunir al tejido empresarial del continente europeo para impulsar el diálogo en cuestiones claves. Y es que ya el pasado año atrajeron a más de 33.000 negocios pertenecientes a 34 países de toda Europa.